Hola y Ernesto de Dianética nos saludan como siempre todos los miércoles platicando unos cosas muy interesantes con respecto a qué está pasando con la ética de los seres humanos, qué pasa con esto, lo que es la conducta humana, podemos platicar mucho de eso, cómo están amigos, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con el estancamiento de la gente? ¿Por qué los jóvenes cuando crecen en una infancia terrible van creciendo y van recibiendo ciertos golpes que vivieron cuando pequeños? ¿Por qué se estanca el niño cuando ya crece, cuando llega a ser un adolescente y llega a ser un adulto y sigue viviendo su pasado? Para mí ahí es una cosa clave porque muchos de los golpes, violaciones, maltratos, malas palabras se quedan grabadas. ¿Es cierto o estoy mal? No, absolutamente. Eso es exactamente el efecto adverso que tienen los momentos de dolor y inconsciencia que ha pasado y experimentado un niño a través de su juventud. Y es por eso tan dañino cuando el padre a golpes quiere educar al niño, al adolescente, ¿no? Porque lo que le está diciendo y el momento todo lo que se está grabando alrededor tiene una tendencia de afectarlo en el futuro sin que el niño sí se dé cuenta. Y eso, otra cosa muy importante es que baja un tono emocional del niño, va bajando sus ganas de vivir y salir adelante también le va a afectar. Vamos a hablar que, por ejemplo, tú, como falta de experiencia, como madre o como padre, se te ocurre mandar a tu hijo a los siete años a comprar algo a la tienda. ¿Qué estás haciendo con tu hijo en ese momento? Tienes siete años y le estás mandando a comprar algo a la tienda. Bueno, pues ahí... En una ciudad cosmopolita como Los Ángeles, como Chicago, como la Ciudad de México, ¿se te ocurriría mandar un niño a esa edad a comprar algo a la tienda? Pues yo no creo porque, primero que nada, está muy chico el niño, ¿verdad? Y está... En una ciudad grande así pueden suceder muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues puede suceder como crimen, como malas influencias de amigos. Normalmente cuando un niño así joven se va a la calle y se va con niños o con amigos, pues nunca sabes qué puede suceder. Más sin embargo, si tiene buena educación el niño y tiene buena ética, buena moralidad, eso ayuda a que haga buenas decisiones. Bueno, vamos a hablar que usted tiene siete años, Soli. Estamos hablando de un niño de siete años. Un niño de siete años puede ser convencido por un adulto para ser violado. Claro, yo creo siete años sí es demasiado joven para que él esté haciendo mandado solo. Yo creo que el padre tiene que tener una cierta responsabilidad y poder juzgar bien cómo está el medio ambiente. Porque si algo le pasa al niño, ese papá o mamá va a estar muy arrepentida de su decisión. Entonces, tiene mucho que ver. Esas decisiones son muy claves para que no vaya a pasar un accidente. Y sí tiene que ver mucho la ética del joven, pero estamos hablando de si el medio ambiente está peligroso, uno tiene que tener una decisión más lógica. Ahorita, cómo está la situación en las ciudades grandes, cómo está la economía, la gente está un poquito más, tiene que estar un poquito más alerta, ¿no? Yo sería de la opinión de que un niño no lo mandes a ese edad solo, jamás. Yo jamás, por más principios que le he dado a mi hijo, no lo voy a dejar él solo en una ciudad como Espolita, como esa. Primero, le pueden poner droga, lo pueden violar, se lo pueden robar, muchas cosas. A mi hijo yo no lo puedo dejar ir, por más que esté yo urgido porque vaya a comprar algo, o velo a comprar tú, aunque tengas prisa. Pero a un niño, y por más ética que tú le puedes dar a un niño de siete años, sigue siendo un angelito, sigue siendo un niño muy inocente. Y con la bola de lobos que existen alrededor de esta tierra, pues lo pueden acabar, lo pueden morder, lo pueden destrozar. Sí, una de las cosas que yo estuve mucho tiempo ayudando los derechos humanos con respecto al tráfico humano, y me sorprendió ese dato, Marco, de que la cantidad de niños que se roban por crear ese crimen de poder traficar a otro ser humano, que me abrió mucho los ojos de que todavía existe. Y eso es exactamente, una de las cosas con Dianética es que tenemos que quitar toda esa conducta aberrada que existe en la sociedad. Bueno, si les parece bien, tenemos un minuto nada más para decirles, ¿les parece bien que la próxima semana me traigan una solución para todo esto? Vamos a buscar una solución ante la falta de orientación de los padres para educar a sus hijos y para tomar una decisión tan grave, como es mandar un niño a la calle a esa edad, como es mandarlo a la escuela sin saber, o mandarlo al camión cuando menos. Haz de cuenta, tú te quedas, le das su desayuno, vete al camión que queda a media cuadra. ¿Qué puede pasar en esa media cuadra? Pues lo que uno menos espera a veces y lo que te puede arrepentir por el resto de tu vida. ¿La próxima semana platicamos esto? Claro. Me encantó sorprenderlos. Como siempre. No los sorprendo porque siempre a través de la Dianética existe la ética y siempre existe una respuesta positiva para salir adelante. A través de Facebook ellos están en Dianética, Diagonal, El Valle. Dianética, El Valle. Dianética, El Valle, en Facebook para que estén conversando. Y están conmigo también en Alegre Despertar, están con Marcos Valdés para que si los quieren ver, están todas las entrevistas. Muchísimas gracias. Hola y Ernesto, muchas gracias. No se vayan queridos amigos, ellos aquí en Alegre Despertar. Vivir en ética es vivir más sano dentro de tu alma. 3, 2, 1.